Y a partir de hoy ya se registra este aumento, el número 11 en los derivados de los combustibles y ya se especula sobre alzas en los productos de la canasta básica familiar, obviamente. Particularmente en esta temporada de Semana Santa hay varios insumos que también suben su precio por la gran cantidad de demanda aquí en el país. Vamos con Fanny Zúniga, quien dialoga con las asociaciones de consumidores. Buenas tardes. Así es, en efecto, compañeros de estudios principales. A esta hora ya me acompaña el presidente de ADECABA, don Adalir Díaz. Tema de importancia y obviamente golpes al bolsillo de los hondureños. Este lunes entró en vigencia una nueva alza a los derivados de los combustibles, don Adalir. Al tiempo también la preocupación que impera en la ciudadanía porque a partir de la temporada ya comienzan a registrarse alzas en sus costos. Buenas tardes. Así es, hoy entra en vigencia el décimo primer incremento en los carburantes y ya la gasolina superior incrementa un lempira con 48 centavos y estamos a 90 centavos para llegar a la barrera de los 100 porque quedó en 99 lempiras con 10 centavos y la gasolina regular también ya se acerca peligrosamente a la barrera de los 90 lempiras porque hoy sufrió también un incremento de un lempira con 10 centavos y esto realmente nos preocupa porque se están dando estos incrementos justo cuando ya comienza el desplazamiento de centenares de veraneantes a sus respectivas ciudades o a practicar turismo interno y esto obviamente incremento de carburantes más el tema de productos de temporada, de demanda estacional, de la temporada de Semana Santa y de verano ya comienzan a incrementarse en los principales mercados principalmente en los mariscos y en algunos productos de lácteos más otros incrementos que se van gradualmente incorporando como la rapadura de dulce, como otros productos enlatados que también ya van a comenzar a incrementarse notablemente. ¿Hacia dónde nos dirigimos, don Adalí, dirías, en la situación de los aumentos a los derivados de la canasta básica familiar, tomando en cuenta que ya la ciudadanía dice que ni siquiera en las ferias puede encontrar los productos a un bajo costo? Bueno, esto realmente sí nos preocupa porque dentro del escenario están tres factores carburantes que vamos la décima, décimo primer incremento, el once incremento seguido la revisión a las tarifas en un 10.89% y también los impactos que se están dando colaterales en los productos de demanda estacional en esta temporada de Semana Santa son golpes que acumulados vienen a tener un impacto significativo en el poder de compra o en la capacidad adquisitiva que va a mermar notablemente el goce o el disfrute de algunas actividades como el ocio, el verano, ir a vacacionar, tenemos que pensarlo porque tenemos que pagar energía eléctrica y tenemos que asumir los incrementos en productos de canasta básica. Muchísimas gracias, don Adalí, dirías, presidente, adecada con nosotros a esta hora ampliándonos un poquito y obviamente es preocupante la situación que vivimos nosotros en el país con estas alzas a los derivados. Con ustedes, compañeros de Estudios Principales. Y en torno a esta mala noticia sobre el aumento en el costo de los combustibles la ciudadanía se mostró molesta ya que las alzas se han mantenido constantemente generando así una fractura en el bolsillo de las familias más humildes al punto que ni la comida básica se podrá comprar según detallaron los afectados. No lo miro injusto, hombre, porque nosotros pagamos mucho transporte, ¿no? Donde vamos, nosotros pagamos casi estas tres buses, ¿no? Todo sale muy caro, ¿no? Deberían estar, deberían derribar, ¿no? ¿Se llama que le haría usted a las autoridades? No, que le bajen el combustible a eso, hombre, que se fije más en el pueblo que el pueblo que sufre. Todo va para arriba y nada para abajo, el gobierno. ¿Les afecta a ustedes? ¿Les afecta? Sí, claro que afecta, pero ¿qué vamos a ver? Es cosa de que... ¿Cuál sería el llamado a que le haría a las autoridades? No, que tienen que ponerse la mano en la conciencia. Hay que bolsearse más y que aumento, no creo que sea justo para el pueblo. ¿Habrá dos lempiadas menos en el bolsillo? Ah, sí, claro. Hay que bolsearse más y buscar dónde. ¿Aumenta el combustible, aumenta la comida también? Sí, todo, sí que todo aumenta, pues. Mire, la verdad es que yo no sé el gobierno cuánto, cuánto dinero se queda por cada galón de combustible, el afectado es el pueblo, pues. Y eso viene a redondar en los productos de la canasta básica. Entonces, ya no se puede. Ya no se puede. Así estamos. Y Facundo Caballero continúa con excelentes recomendaciones. Y a esta hora del almuerzo y no sabes qué comer, mira la recomendación que te traigo. Disfruta pollo frito o asado en toda ocasión, pero que sea de Poyolandia, el pollo que va contigo. Volvemos con más información. Hondureños que elaboran para Grupo Salinas en Honduras ganaron el premio a Mejor Canción en el concurso internacional interno del grupo, denominado Caminos de la Libertad. Esta es una campaña que promueve Grupo Salinas para abrir espacios de divulgación y libre expresión. La letra lo dice todo. Son jóvenes cantando sobre uno de los valores más importantes de estos tiempos. Lo hacen en la décima ceremonia de premiación del certamen Caminos de la Libertad para Jóvenes, que organiza Grupo Salinas. Estamos en pie de lucha por la libertad y la lucha tiene que comenzar con ustedes, los jóvenes, que son los que tienen que vivir una vida en libertad de aquí para adelante. No podemos confiarnos y ustedes como jóvenes especialmente tienen que cuestionarse todos los días si de veras vale la pena vivir sin libertad. No es un tema para mí, es un tema para ustedes. Desde el año 2009, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, impulsó la creación de este certamen. En 10 años se han recibido 22.141 obras de 30 países de cuatro continentes. Se trata de trabajos en música, fotografía, plástica, video, ensayo y escultura. Debemos exigir libertad, por supuesto, una libertad responsable sin hacer daño nunca a los demás. Ese es el tema fundamental de Caminos de la Libertad. Por eso, Ricardo Salinas y yo nos ponemos estos tenis una vez al año. Lo hacemos con un gran gusto porque estamos convencidos de que la lucha por la libertad sigue siendo la más importante que podamos hacer como individuos. Este año el invitado de honor fue el director regional de la Fundación Nouman para la Libertad, quien destacó el trabajo que ha hecho Grupo Salinas en esta materia. La libertad hay que expresarla, defenderla, vivirla y elevarla como la virtud más preciosa de nuestra vida. Una organización como Caminos de la Libertad no cesa en este esfuerzo y esto hay que celebrarlo. El presidente de Grupo Salinas pidió a los jóvenes que sigan defendiendo este valor. Dijo que solo con libertad se puede crecer como seres humanos. No permitan ustedes que les quiten sus libertades, su libertad de hablar, su libertad de pensar, su libertad de hacer, su libertad de dedicarse a lo que se les dé la gana. Esa es una libertad muy importante y solamente la libertad nos permite el libre intercambio de ideas, el diálogo, la discusión, cosa que el autoritarismo no tolera. Y así se cumple la primera década de este certamen que cada vez atrae a más jóvenes de todo el mundo, con el único objetivo de usar su talento en pro de la libertad. Jorge Muñoz, Azteca Noticias. Bien, antes de irnos a nuestra pausa comercial, quisiera recordarles que hoy a partir de las 6 en punto de la tarde inicia Hechos Noche. Hay un cambio de horario en nuestra programación, así que bueno, usted agéndelo para que siempre esté muy pendiente de las noticias más relevantes que se dan a nivel nacional e internacional, además de nuestros programas tan buscados también a nivel mundial. La Voz, que como usted lo sabe, la Voz México se transmite los martes y los miércoles, será a partir de las 6.30 de la tarde. Todo un show de lunes, jueves y viernes a las 7 de la noche. Y por supuesto, la Fiscal de Hierro, lunes, jueves y viernes a las 8.30 de la noche. Así que bueno, les recuerdo que hoy Honduras opina, también será a partir de las 10.30 de la noche. Honduras opina, nuestra barra de opinión, será a partir de las 10.30 de la noche, a partir de hoy y Hechos Noche a las 6 de la tarde. Así que bueno, usted tome nota. Vamos, ahora a nuestra pausa comercial, ya regresamos. Este verano ni te vas a fijar en la playa, el sol o las gaviotas, porque vas a tener muchas aventuras sobre ruedas para disfrutar. Banco Azteca trae este verano 24 motos itálica y una puerta para llevar. Desde 199 lempiras. Así de rápido, así de fácil. Tu pizza siempre estará lista al instante. Solo en Pizza Hut. Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés. No es fácil para mi espalda, mis articulaciones y muchas veces me da migraña. Panadol Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte. Por ellas, mi dolor vale la pena. Planes Pospago de Tigo. Por solo 24.99 dólares al mes, tienes más de todo. Cinco gigas de internet, llamadas, Whatsapp, chat y Facebook ilimitados. Además, un Huawei Y7 incluido para que siempre estés conectado. Adquiérelo ya. Entiendas Tigo. Tigo en todo lo que te mueve. Gracias por continuar con nosotros en Hechos Meridiano. Ya está listo Facundo Caballero para darnos más recomendaciones a esta hora de la tarde. Este fin de semana la Curazao será radioactiva. Prepárate porque nunca lo habrías visto así. Con las ofertas tan ardientes que solo el Hot Weekend de la Curazao puede traer. Aprovecha los cuatro días con ofertas radioactivas en toda la tienda. Únicamente del 5 al 8 de abril. Además, llévatelos al crédito. Compra hoy y comienza a pagar tu primera cuota en junio. Y por si fuera poco, por tus compras, participa en el sorteo de un paquete para dos personas a la final de la Copa América Brasil 2019. Solo en la Curazao para vivir mejor. Volvemos con más información. A partir del próximo viernes, las obras que se hacen en las carreteras en el país serán paralizadas. Esto para la libre circulación de los turistas durante la Semana Santa. Vamos a enlazarnos en este momento con Alison García, quien nos tiene en mayores detalles. Buenas tardes, Alison, con usted. Gracias, compañeros. En estudio, efectivamente, sí, en estos momentos nos acompaña el ministro de Insta, Roberto Pineda, que nos va a estar hablando acerca de cómo se encuentran las carreteras. Sabemos bien que ya cientos de turistas se están preparando para viajar y queremos saber cómo se encuentran en estos momentos los tramos carreteros. Bien, en estos momentos podemos decir las instituciones involucradas de parte del gobierno que estamos listos con las carreteras. Todos los corredores están ya en las condiciones óptimas para que puedan transitar todo ese conjunto de veraneantes extranjeros y nacionales para hacer ese turismo interno que tanto necesita un país como el nuestro y que realmente Honduras tiene parajes, lugares bellísimos. Así es que todo lo que se está haciendo a través de las instituciones relacionadas, pues todos los destinos turísticos estarán listos para Semana Santa. ¿Se han parado algunos tramos que estaban en construcción para que los turistas puedan viajar libremente? Bueno, se van a parar a partir del día sábado, el día viernes en la tarde, ya van a dejar de trabajar en los tramos, en el corredor de occidente. Ya se dieron instrucciones en los otros corredores. También se dieron instrucciones para darle una transitabilidad segura y efectiva a todos los veraneantes. En los últimos años, ¿cómo han venido mejorando las carreteras en el país? Bueno, no hay duda que es un crecimiento exponencial, es un crecimiento que el señor presidente de la República dio instrucciones desde 2014 de esa estrategia de infraestructura y bueno, al final lo que dejará es un legado de todas las infraestructuras de nuestro país donde tendremos las mejores carreteras de Centroamérica. ¿De cuánto ha sido el desarrollo aproximadamente? Bueno, todos los corredores aproximadamente se han invertido que algunos 48 mil millones en todo lo que es infraestructura, en lo que va de todo este tiempo hasta la fecha. Todavía falta mucho por hacer, hay una segunda fase donde se está trabajando en los aspectos turísticos, en los accesos turísticos, en los accesos a las cabeceras municipales y en todos los accesos a todos estos centros productivos. Ya para finalizar, entonces, ¿cuál sería ese mensaje a las personas que están preparando con estos viajes? ¿No temor a las carreteras porque se encuentran en buenas condiciones? Bueno, no temor pero con la precaución debida. Acordémonos que por tener unas mejores carreteras tenemos o hacemos que incrementar la velocidad en algunos momentos cualquiera de nosotros. Así es que en este momento lo que necesitamos es la precaución de cada uno de nosotros porque llevamos nuestras familias, nuestros amigos y hay personas que transitan en la carretera y debemos ser precavidos y que pase lo del año pasado donde hubo cero muertos. Y eso es lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta, preservar la vida humana y eso es lo que todas las instituciones se están enfocando, ayudar para que nada ocurra, ningún accidente ocurra. ¿Cuáles son las carreteras que se encuentran en construcción? El Corredor de Occidente, en el Canal Seco, se está construyendo en una parte y está construyéndose en la barca a pimienta. También se está haciendo la construcción o la terminación del Puente Santa Rita y el Puente de la Democracia donde va a haber una transitabilidad en este momento. Perfecto, muchas gracias al Ministro de INSE, Roberto Pineda. Como ustedes lo han podido escuchar, compañeros, el trabajo que se realiza en algunos juntos carreteros en el territorio nacional. Con este informe regresa a Estudios Principales. Buenas tardes. Vamos ahora con Daniela Cerbellón, quien nos tiene importantes recomendaciones. Leva Vida, porque la belleza es un conjunto de cualidades que produce deleite y un sentimiento de admiración. Es comprensible la importancia de sentirnos bellos. Tome Leva Vida de venta en farmacias de todo el país. Con esto los dejo con más información. Y en niveles bajos se encuentran las represas de la capital debido a la temporada de sequía y los incendios generados, por lo que las autoridades han recomendado evitar el gasto innecesario del vital líquido como el agua. Los niveles de las represas bajaron considerablemente su capacidad de almacenamiento debido al alto consumo del vital líquido por las altas temperaturas registradas durante los últimos días en el Distrito Central. Las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA, informaron que el embalse de los laureles se encuentra en un 31% de su capacidad, que corresponde a 10 millones de metros cúbicos. Mientras que el embalse de la Concepción cuenta todavía con el 54% de su nivel superior, que corresponde a 36 millones de metros cúbicos de agua y debido a la ausencia de lluvia, la producción de la planta de tratamiento del picacho menguó a 455 litros por segundo, por lo que los abonados conectados a esta zona sufren de severos racionamientos. A la fecha, el SANAA implementa una serie de racionamientos con el objetivo de tratar de suministrar eficientemente los recursos disponibles en relación a la demanda, por lo que solicitan a la población no desperdiciar el vital líquido en temas innecesarios. Para Azteca Noticias, les informó Walter Pérez. Y sin duda alguna que los constantes incendios forestales registrados tanto en la capital como en el resto del país han dejado afectaciones a nivel nacional y la lucha por disminuir los siniestros continúa. Los incendios forestales que afectaron diversas regiones de Honduras han destruido este año 22.132 hectáreas, informó en las últimas horas autoridades del Instituto Hondureño de Conservación Forestal, ICF. Unos 461 incendios se han registrado en el país centroamericano entre enero y en lo que va de abril, indicó el ICF. Señaló que el 60% de los incendios, o sea unas 275 quemas, ocurrieron en áreas privadas, donde fueron destruidas 14.222 hectáreas, lo que se supone el 64% del total de las áreas afectadas. El departamento de Gracias a Dios fronterizo con Nicaragua con 3.858 áreas arrasadas por 16 quemas. Es el que más bosque ha perdido este año, mientras que el más fuego registrado con 113, que destruyeron más de 1.771 hectáreas, es Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, la capital. Alrededor de 60.683 hectáreas de bosque y pasto fueron destruidas en 1.120 incendios registrados en Honduras en el 2018, según cifras del Instituto de Conservación Forestal. Con una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados, Honduras pierde anualmente entre 60.000 y 70.000 hectáreas de bosque por la tala ilegal y los incendios. Entre otras causas, según autoridades hondureñas, el 98 de los casos, los fuegos son provocados por la mano criminal. Para Azteca Noticias, les informó Walter Pérez. Vendedores de marisco se encuentran listos para atender a la clientela que se dispone a comprar este tipo de producto para la Semana Santa. Los vendedores del mercado municipal del marisco, ubicado a un costado del mercado La Isla, esperan un mayor incremento en las ventas durante la Semana Santa que está por comenzar. La gran variedad de productos frescos están listos para la venta y así poder preparar los riquísimos platillos tradicionales durante la temporada de verano. Todo lo que es pescado de primera calidad, como ser el pargo, el robalo y el mero, lo tenemos a 130 lempiras la libra, lo que es la cecina a 100 lempiras, como también tenemos pescado más cómodo como la barracuda a 100 lempiras, tenemos lo que es el jurel, el bagre a 70 lempiras la libra. De igual manera venden también pescado fresco. Es correcto, le decimos a la ciudadanía, tanto de la ciudad capital como de fuera de la capital, que nos visiten en este mercado y especialmente tenemos aquí lo que es Marisco Cuarto Grande, como usted puede ver, un completo surtido tanto en pescado seco como en productos frescos. Estamos listos ya para recibir a la clientela para que vengan a disfrutar de su pescadito fresco, seco, camarones, especial para ahorita, para la época de Semana Santa. Precio razonable para la población. ¿De dónde viene este producto? Del sur, prácticamente nosotros tenemos del sur. ¿La variedad de mariscos se lo menciona? Camarones, curvinas, robalos, pargo, meros, en general de todo lo que ocupa la mariscada, para hacer una buena sopa, una sopa de tortas de pescado, también todo lo que encuentra aquí. Por su parte la clientela ya se encuentra visitando estos lugares adquiriendo producto totalmente fresco. Es tradición nuestra, ¿verdad?, de que compartimos en familia, igual asistimos a la iglesia también con familia para recordar, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Producto totalmente fresco? Ah, sí, también porque uno lo revisa antes de todo, ¿verdad?, de que esté, verdad, que no vaya a estar contaminado o algo, sino que siempre uno, cuando va a comprar, siempre revisa primero el pescado. En el mercado funcionan varios puestos que ofrecen variedad de productos marinos y los mismos permanecen abiertos durante toda la semana. Con imágenes de Edgardo Estrada, Walter Pérez, Azteca Noticias. La nota económica es presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Para esta semana es de conocimiento que llega la misión del Fondo Monetario Internacional y las autoridades del Gabinete Económico tienen varias expectativas, más que todo positivas, de que se logre un nuevo acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿qué opinión tendrán de los planes fallidos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y Ondutel? Bueno, vamos a enlazarnos en este momento con Fanny Zúnica, quien nos tiene más detalles. Buenas tardes. En efecto, muy buenas tardes. Bien, escuchamos al presidente del Banco Central de Honduras, don Glefriado Serrato, en referencia a temas de importancia. Uno de ellos, la llegada del Fondo Monetario Internacional. Ellos vendrán, entonces, posteriormente, el martes 23, a iniciar con la revisión del artículo cuarto, y esperaríamos que el 6 de mayo, que es el último día que estarían acá, habremos presentado una primera carta de intenciones. ¿Cuáles son los aspectos medulares que presentarán en esta negociación? Lo mismo que venimos haciendo. Recuerden que estuvimos el último año sin acuerdo económico con el Fondo, pero existe una ley de responsabilidad fiscal, donde ya te establece un déficit fiscal, y eso incluye el Administración Central y las empresas estatales, incluyendo el ENE. También el control de la inflación, que como vemos, en el año 2018, vimos, perdón, fue menor al 2017, y las perspectivas para este año es que no sean tampoco mayores al año anterior. ¿El plan de rescate del ENE? ¿El plan de rescate del gobierno que es? ¿Se podría analizar un cambio de fórmula para medir los precios de los combustibles? Bueno, el coordinador es el doctor Marlon Tábora, habrá que consultarle a él sobre este tema. Sobre el tema del ENE, la semana anterior se le hizo la presentación al presidente, y él con mucha responsabilidad dio su visto bueno para que sigamos adelante. Precisamente este es el plan que vamos a presentar al FMI para lograr el acompañamiento de todos, gobierno, sector privado, y si logramos un acuerdo con el Fondo, pues también el acompañamiento del Fondo. ¿Hay ambiente para un nuevo acuerdo, presidente? Mire, yo me siento contento. Hace dos semanas estuve en Washington y vimos una buena disposición de parte de ellos. Ven nuestra disposición, ven lo que hemos hecho el año anterior. Los equipos han estado avanzando, esta semana van a seguir avanzando, y esperamos el 6 de mayo tener las noticias. ¿Las remesas cómo van, presidente? ¿Cómo va a ser hoy? ¿Cuánto hay noticias? Las remesas están creciendo en los primeros tres meses en 11%. La estimación del programa monetario es que crezca un poquito menos al final del año, que hay un promedio de 7.6. ¿Qué me dijo? ¿Sobre la intención de incrementar el impuesto de nueva venta al 17%? Mira, la autoridad es la señora Miriam Guzmán, pero yo te puedo confirmar que eso jamás se ha tocado en reunión de gabinete económico. El deslizamiento del empira, se habla de camas a cerrar a 25. Bueno, si tú miras en enero, no hubo deslizamiento. Si tú miras febrero, nueve centavos. Si tú miras marzo, cero. Si tú miras abril, más bien se ha apreciado un centavo. Resumen, de enero a la fecha, 0.3%. Y si tú le preguntas a los encuestadores, ellos creen que va a andar alrededor de... Perdón, si tú le preguntas a los expertos a través de las encuestas del Banco Central, ellos creen que va a andar alrededor de menos de 3%. Bien, es parte de lo que a esta hora de la tarde ha señalado el presidente del Banco Central de Honduras, el señor Wilfero Cerrato, en referencia a temas de importancia que ustedes ya han escuchado y que obviamente son de interés nacional. Con ustedes, compañeros de Estudios Principales. Muy buenas tardes. La Nota Económica fue presentada por Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Y una persona fallecida y un herido ha dejado un fuerte enfrentamiento a disparos entre delincuentes y fuerzas de la Antimaras, la Fuerza Nacional Antimaras, mejor dicho. Conozcamos los detalles. Luego de recibir una alerta de un rapto de una persona en un punto de la capital, equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se movilizaron de inmediato, alcanzando el vehículo en el que se transportaban los delincuentes con la víctima. Tras varios minutos de persecución, los presuntos miembros de la Pandilla 18 se introdujeron a la colonia Las Brisas de Tegucigalpa, donde abrieron fuego contra los agentes. Una vez, los presuntos miembros de la organización criminal Pandilla 18 se percataron de la presencia de los agentes, abrieron fuego en contra de la autoridad, hiriendo de gravedad a uno de los agentes. En aras de repeler el ataque, pues no quedó otra opción para los agentes que enfrentarse a los presuntos miembros de la Pandilla 18, dejando como resultado lamentable la muerte de uno de ellos en la escena, aquí ubicados en la colonia Las Brisas de Tegucigalpa. Luego del enfrentamiento, no se logró precisar si son al menos tres o cuatro de los presuntos miembros de la Pandilla 18 que habrían huido del lugar. Le reitero, la alerta era de que llevaban raptada a una persona a quien le iban a quitar la vida estos presuntos integrantes de esta organización criminal. Según las investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, los involucrados en este acontecimiento se les vincula directamente en haber participado en la muerte de cuatro personas, las cuales fueron dejadas envueltas en sacos y en cajas de cartón y con signos de tortura en el sector del Carrizal, específicamente en los bajos del puente que da el retorno a la capital meses atrás. El supuesto pandillero que perdió la vida fue identificado como Jason Joel Cárdenas Cepeda, de 18 años de edad, mientras que el agente de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas fue trasladado hacia un centro asistencial, donde hasta el momento el reporte médico es que su salud es delicada, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Y en este momento las investigaciones se apuntan de que uno de los presuntos cabecillas de esta organización del CIVA, conocido como el alias del Ancioso, ha buscado restablecer el clima de terror y zozobra entre los pobladores de varias colonias de aquí de la capital. Una vez que se hizo el levantamiento de ley por parte de los elementos de la Dirección Nacional de Medicina Forense, a la persona que lamentablemente perdió la vida, se le encontró una escopeta calibre 2 en su mano, con la cual habría abierto fuego en contra de los uniformados, y también portaba dos pistolas calibre 9 milímetros en su cintura, haciendo un total de tres armas que tenía en su poder. Sin embargo, las personas que huyeron del lugar, según lo que detallaron los agentes que participaron en la operación, también andaban fuertemente armados. Autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas continúan con los trabajos operativos en la zona, hasta dar con el paradero de los demás que participaron en este enfrentamiento, ya que se maneja que también resultaron heridos. Cabe resaltar que en este mismo lugar ya se han registrado hechos violentos en fechas atrás, donde sin duda alguna el lugar se encuentra dominado por miembros de la Pandilla 18. Con imágenes de Edgardo Estrada, Walter Pérez, Azteca. Las autoridades de Honduras han confirmado que la carga de cocaína decomisada a cuatro colombianos que se transportaban en una lancha rápida totaliza 112 kilogramos. La cifra fue divulgada tras el pesaje final de esta droga, un día después de que las autoridades informaron el hallazgo de cinco paquetes de cocaína. El coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, Santos Nolasco, indicó que el alijo fue hallado en una embarcación en la que viajaban cuatro colombianos que están ya detenidos. Según datos estadísticos de la institución armada, en lo que va del año 2019, son 170 kilos de cocaína decomisados y desde el año 2014 hasta la fecha se registran 18.243 kilos decomisados. Esto es una exploración muy importante que haya culminado con éxito las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval en el marco de la Fuerza de Seguridad Internacional Nacional Fusina. Y esto, tal como ya se ha informado, a unas 60 millas al oeste del Cabo de Grajes a Dios, se interceptó una lancha y ahí se capturaron cuatro personas. Estas cuatro personas presumiblemente son de origen colombiano y luego también al hacer la revisión de la lancha se decomisaron un total de cuatro teléfonos celulares, dos sistemas de posicionamiento global, GPS y luego también 1.250 dólares. Y en cuanto a la droga, que también ahí se encontró la supuesta droga, ya el conteo final son 112 kilos de supuesta cocaína. Naturalmente que aquí el procedimiento que se sigue es que hay pruebas de campo, pruebas científicas por parte del Ministerio Público. Son ellos los que dan al final el tipo de droga y la cantidad exacta de droga que se transportaba. Detenidos también hubieron. Así es, hubieron cuatro detenidos y estos responden a los nombres de Darwin Alfonso, Forbes Pacheco, Joque Rivera, Francisco Fuentes y Slayton Humperes. Estas personas supuestamente son de nacionalidad colombiana y actualmente ya fueron puestas la orden de los tribunales y algo adicional es que también la droga y los detenidos fueron trasladados a Tegucigalpa, donde un juez de jurisdicción nacional está conociendo el caso. Y a continuación le mostramos un resumen policial de lo que ha sucedido en Tegucigalpa y sus alrededores. Como Mauricio Cruz Valdés, de 24 años de edad, fue identificado el joven universitario quien perdió la vida luego que desconocidos le dispararán en reiteradas ocasiones. El hecho violento se registró en la colonia Miraflores de la capital, en el interior de un establecimiento comercial, lugar donde se encontraba la víctima comprando cuando fue sorprendido por los antisociales. Autoridades policiales investigan el móvil del hecho, así como la identidad de los victimarios. De varios disparos perdió la vida un joven motociclista en la calle que da acceso a la aldea de Quebrada Onda, sector del Valle de Amarateca, distrito central Francisco Morazán. El fallecido es José Ezequiel Castro, de 38 años, residente del mismo sector donde perdió la vida. De acuerdo al informe preliminar, Castro se trasladaba hacia sus labores y en el trayecto fue interceptado por individuos que mediante emboscada lo atacaron a disparos. El motociclista recibió dos impactos de bala en la cabeza, muriendo al instante. Luego de cometer el asesinato, los hechores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Tras varios días de seguimiento, la Policía Nacional, a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones, realizó la aprehensión en el barrio Los Dolores de la capital de un sospechoso del delito de robo. Se trata de un menor de 17 años de edad, originario del Paraíso y residente en la colonia San Miguel del municipio del Paraíso. Según las investigaciones, este menor junto a otros individuos se dedica a cometer delitos de robo a personas y establecimientos comerciales ubicados en la capital y el municipio de Daní, departamento del Paraíso. Al momento de su detención, se le decomisó un arma de fuego de juguete con la que supuestamente intimidaba a sus víctimas. Una persona se salvó de milagro luego que el vehículo en el que se conducía volcaran en el Boulevard Fuerzas Armadas de la capital. Al lugar, llegaron paramédicos quienes atendieron al afectado, mismo que solo resultó conexiones leves. Se presume como hipótesis del hecho, fallas mecánicas. Para Azteca Noticias, les informó Walter Pérez. Y ya se encuentra con nosotros Facundo Caballero, en esta ocasión nos tiene toda la información sobre los espectáculos. Buenas tardes, Facundo. Buenas tardes, Marlene Allen. Buen inicio de semana para ti, para toda la gente que está en casa disfrutando de sus alimentos, buen provecho. Ahora sí, todo lo que está pasando en el mundo de los espectáculos, ahora mismo. Un trabajador que durante 20 años laboró en el montaje de escenarios del Festival de Música y Arte Coachella, que iniciará el próximo sábado, falleció luego de que caera de una alta estructura cuando colocaba una plataforma para el evento. La noticia la dio a conocer el representante de la compañía de producción detrás del Festival de Música y Arte de Coachella mediante un comunicado. Cabe mencionar que esto se hace todos los años y también incluyen artistas latinos. Entre otras cosas, el cantante colombiano Sebastián Yatra le aplicaron la famosa cobra en pleno escenario. Y es que Yatra intentó robarle un beso a la cantante Tini durante un concierto ofrecido en Argentina, pero ella lo rechazó de manera sutil. Ambos se encontraban cantando en Luna Park de Buenos Aires. Aunque la tensión crecía, ella prefirió evitar el momento. Ninguno de los dos se ha mencionado nada al respecto sobre las especulaciones de un romance. También te cuento que el documental Live in Neverland ha puesto en jaque la figura de Michael Jackson. Por ello, su familia y amigos lanzaron otra producción en respuesta. Se trata de un material de 30 minutos llamado Neverland de primera mano, donde niegan las acusaciones de abusos en contra de niños por el rey del pop. Herederos de Jackson han demandado por difamación la televisora que transmitió el documental original y los daños podrían superar los 100 millones de dólares. Esta es la completa información que tengo hasta ahora. Las vamos a una pequeña pausa comercial. No le cambie porque volvemos con más información. Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés. No es fácil para mi espalda, mis articulaciones y muchas veces me da migraña. Panadol Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte. Por ellas, mi dolor vale la pena. Nada mejor que disfrutar del sol y la playa, de la diversión que esta temporada deja y de todo lo que vas a compartir con todos. Porque es bien sabido que el verano lo llevas dentro y aún más con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto para poder tener la mejor vacación en casa. A mis hijos les enseñé la importancia de ahorrar en un banco sólido. En Banco de Occidente abrimos una cuenta Cipotes, una cuenta juvenil y mi cuenta. Y es que aquí siempre nos hacen sentir como en casa. Ahora les toca a ellos. Mis hijos ahora saben que con constancia y paciencia pueden obtener lo que deseen. Ahorre en Banco de Occidente porque una banca más humana siempre les servirá mejor. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hermano hondureño, no te dejes engañar. Mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor. Allá está lloviendo bastante, bastante y los niños todos están muriendo. Los niños se están informando contra gripe, tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos. Es que la verdad es que mejor estar en su país normal. No hay como estar en casita, aunque sea frijolitos, pero se los come bien tranquilo uno y tiene quien los reciba, aunque sea humildemente, pero no hay como estar en su casita uno. Es algo bastante duro porque cualquiera que le va a morir a su hijo, no sé cuál sería el dolor que uno sentiría. Por lo mismo, por eso no me vuelvo a ir con mi niña porque el camino está muy duro. Los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos. Les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo, pero era pura mentira. Cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimos porque dormíamos en la calle para querer entrar a México. No los dejaron, nos tiraron una bomba lacrimógena, murieron unos niños y... Basta de jugar con el pueblo hendureño con mentiras, porque en Estados Unidos no los dejarán entrar. Nuestro noticiero estelar cambia de horario. Estamos listos para llevarles las informaciones de todo lo que acontece en nuestro país. Sentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Por lo más relevante en noticias nacionales e internacionales. La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denuncia torturas y ejecuciones en Venezuela. Hechos noche, en su nuevo horario, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por TVAstec, Honduras. Este verano en la Curaçao, tus compras al crédito salen mejor. La sección de deportes es presentada por la Curaçao, para vivir mejor. Bueno, vamos a continuación a nuestro resumen deportivo. Hola, muy buenas tardes, Marlen Allen. Qué bueno saludarlos, amigos televidentes de Hechos Meridianos. Sean bienvenidos a los deportes. Un pequeño adelanto de lo que les vamos a tener. Maratón y Rally España. Estos sí encantaron en el Clásico San Pedrano. Empataron a dos goles y el primero fue de Carlos Costi. En los dos minutos luego vendría el de Darickson vuelto a los 33. El 2 por 1 siempre de Carlos Costi llegaba como caza goles a poner a los 60 minutos arriba a los verdolagas. El tercer tanto, o mejor dicho, el cuarto tanto en el partido, fue el empate de la máquina a través de Ángel Tejeda. El Clásico Capitalino terminó sin goles y una vez más la visión de ambos equipos salió incómoda. El Olimpia desperdició ponerse arriba en el marcador con el lanzamiento penal que Rugger le tapó a Jerry Benson. Acá se destaca el buen trabajo de la árbitra, Melisa Pastrana. El único equipo que ganó en la jornada fueron los lobos de la UPN que derrotaron 2 por 0 a Platense. Con el primer tanto de Kilmar Peña a los 19 minutos, el 2 por 0 fue de Arnold Meléndez a los 75. Con este resultado, Lobo de UPN provocó la renuncia de Carlos Martínez por la falta de deseo del plantel escualo. Carlón ha dejado la fila del club porteño, ahora es Carlos Orlando Caballero quien lo va a dirigir de manera interina. Es todo en los deportes, en breve nos miramos en Deporte Caliente. Marlen, contigo. Este verano en la Curazao, tus compras al crédito salen mejor. La sección de deportes fue presentada por la Curazao para vivir mejor. Así es, Erivaldo, ya dentro de unos minutos se viene Deporte Caliente. Mientras tanto, le informo a continuación que en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud, el presidente Juan Orlando Hernández encabezó en el municipio de Cedros, Francisco Morazán, la edición número 48 del programa Honduras Actívate en su cuarto aniversario. Este programa gubernamental tiene como objetivo incentivar a los hondureños a que adopten hábitos saludables y practiquen actividad física como un estilo de vida. Los habitantes de Cedros y comunidades cercanas compitieron en varias carreras, en la carrera de fondo de 8 y 10 kilogramos, la carrera ciclística de 10 y 14 kilogramos, senderismo de 4 y 8 kilogramos, ambos en las categorías masculina y femenina. Además, hubo baile de zumba, demostraciones deportivas, una recreovía con piscinas y saltarines y otras recreaciones. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Guatemala, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, realizaron un programa de profesionalización en terapia funcional, donde el objetivo principal es llevar a los técnicos en terapia funcional a participar y hacerse expertos en fisioterapia y así mejorar su desarrollo de competencia y capacidades en la atención de la rehabilitación a la población hondureña. Bueno, ahorita estamos con 16 integrantes, todos trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entre docentes y trabajadores de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y esto va a permitir que hayan mejores atenciones en función de diferentes patologías y obviamente que mejore la calidad de vida de las personas que sean atendidas y de los estudiantes que sean referidos en la universidad. Nosotros lo que hicimos fue un programa de equivalencia del técnico en Nicaragua y ahorita para el desarrollo de la profesionalización se dieron 20 asignaturas dentro del eje de investigación, asignaturas del tema de ortopedia, traumatología, un tema muy importante que acá está siendo un eje de innovación como es la ergonomía y la salud ocupacional en los que los licenciados ahora que tienen Honduras en la Universidad Nacional Autónoma van a tener la capacidad de analizar puestos de trabajo, prevenir riesgos mecanoposturales y mejorar la efectividad del trabajo en las personas que ellos puedan atender. Un logro sin duda alguna para ambas universidades. Sí, eso es definitivamente algo que cabe mencionar al doctor Nery Madrid, el padre de la fisioterapia acá en Honduras, nosotros así lo hemos denominado porque hemos conocido su larga trayectoria, ha logrado con un equipo multidisciplinario trabajar en función del programa. Y a continuación Daniela Cervellón nos dará a conocer cómo están las condiciones climáticas. Bienvenidos, iniciamos la semana y es importante que estén enterados de cómo estará el estado del tiempo para hoy lunes 8 de abril. En Tegucigalpa y zona central se registra un cielo parcialmente nublado y con probabilidades de lluvia, por lo que se les recomienda cargar sus paraguas. Se registran vientos hasta de 7 kilómetros por hora, una máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 18 grados centígrados. Y ahora vamos hasta la ciudad industrial de San Pedro Azula, donde se espera un sol radiante durante todo el día y es importante que se protejan del sol. Habrán vientos hasta de 13 kilómetros por hora, una máxima de 37 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados. En la zona sur del país, exactamente en la ciudad de Choluteca, estará parcialmente nublado todo el día. Se registran vientos hasta de 14 kilómetros por hora, una máxima de 36 grados centígrados, una mínima de 26 grados centígrados. Y ahora nos vamos hasta el sector oriental de Honduras, Tegucigalpa o Lancho, donde amanecerá con poca nubosidad, pero luego podrán disfrutar de un radiante sol. Se registran vientos hasta de 10 kilómetros por hora, una máxima de 34 grados centígrados y la mínima 19 grados centígrados. Nos trasladamos hasta el occidente del país, justamente a la ciudad de Santa Rosa de Copán, donde los habitantes de este sector despertarán con un radiante sol, pero en horas de la tarde el cielo estará parcialmente nublado. Con vientos hasta de 4 kilómetros por hora, una máxima de 36 grados centígrados, una mínima de 19 grados centígrados. En el Caribe hondureño, en la isla de Roatán, los habitantes turistas podrán disfrutar de un clima totalmente soleado durante todo el día. Se registran vientos hasta de 41 kilómetros por hora, así que hay que mantener sus precauciones. El termómetro se elevará a los 28 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados. Este fue el estado del tiempo para hoy lunes y los dejo con más información. Así es, Daniela, con más información, pero ahora de deportes, porque ya están listos nuestros compañeros en nuestro estudio de Deporte Caliente. Me imagino que, bueno, un fin de semana de clásicos, mucha emoción. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Quién nos traen hoy en Deporte Caliente? ¿Qué tal, cómo está Marlene? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Acá los estudios de Deporte Caliente, pues hemos tenido una jornada muy, muy emocionante. Se dio ya lo esperadísimo, ¿no? La participación de Melisa Pastrana en el clásico capitalino. Pues fíjense que hay opiniones encontradas en cuanto al rendimiento y en cuanto a lo que mostró Melisa Pastrana. Por ahí algunos errores, pero lógicamente se destaca la gran personalidad que impuso y que además sus decisiones no tuvieron ninguna incidencia en un clásico aburridísimo con un cero por cero que tuvieron que calarse por los aficionados que fueron al mismo. Como todo esto, el resumen de las principales ligas del mundo, la NBA en su actualidad la vamos a tener en unos minutitos ya en Deporte Caliente. Así que mi querida Marlene, ya tiene boleto libre para ir a su almuerzo y que tenga feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, de esta manera me despido. Le agradezco a usted que nos ha visto hasta esta hora del mediodía que ha compartido con nosotros las noticias más relevantes a nivel nacional y a nivel mundial. Y bueno, los dejo en excelente compañía con Deporte Caliente. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Marlene. Nos vamos a continuación a los titulares que les vamos a tener este día.